La Bahía de Cádiz se posiciona como el hub de la economía azul de España, de la mano de Incubazul, la incubadora tecnológica de la zona franca de Cádiz. La economía azul aporta el 5% del PIB mundial, generando en España unos 23.000 millones de euros y 691.000 puestos de trabajo, reduciendo entre 19 y 23 millones de toneladas métricas de basura plástica en nuestros océanos, que generan el 50% del oxígeno que respiramos. Un ecosistema que engloba todo y del que Incubazul es el núcleo. Incubazul es emprendimiento tecnológico, referente nacional e internacional, con un programa de incubación personalizado que da resultados. Incubazul da asesoramiento a 80 empresas, un tercio de las cuales ya factura y otro tercio desarrolla un producto mínimo viable. El impacto de Incubazul quedó patente con la celebración del Blue Sound Forum, un foro internacional en economía azul que reunió en Cádiz a más de mil personas. 38 conferenciantes, 3 keynotes, 5 talleres de expertos y 3 eventos networking. Esta incubadora altamente tecnológica es también un referente por su edificio. Un icono arquitectónico conformado por contenedores marítimos reciclados. Signo de su compromiso con la sostenibilidad y su enfoque innovador. Desde su creación, Incubazul ha conseguido generar una gran notoriedad y repercusión en los medios de comunicación, con más de 65 millones de impactos. En Incubazul, el futuro es azul gracias a la apuesta de Europa por el emprendimiento de la alta cualificación.